Y como siempre no podemos terminar la revista sin Musiquita de la Buena presentándoles a ustedes bandas locales y nacionales como es el caso de Pluch que hoy nos acompañan, así que es un gusto darle la bienvenida a Andrés, a Pedro y a Juan. Qué bueno que estén con nosotros compartiendo este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar un poco de Pluch. Me imagino que el nombre viene justamente del sonido, ¿no? Aquí como lo muestra la gráfica. ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo se unen ustedes tres a formar esta banda de rock alternativo y pop? Pues nosotros ya veníamos hace un tiempo trabajando con Andrés en proyectos musicales propios y luego surgen unos temas que es lo que viene a convertirse hoy día en Pluch. En ese recorrido encontramos un gran compañero de viaje que es Juan. Recién se estaba graduando de su carrera de baterista. Entonces se nos suma de una manera grandiosa y ese recorrido se ve plasmado en este trabajo. ¿Y el Pluch es entonces como porque él tiene que ver con sonido, me imagino? Claro que sí. Sí, el Pluch es el conector. El conector. El conector y realmente pues el nombre surge de eso mismo, de la conexión que se genera entre nosotros tres como personalidades diferentes que finalmente encontramos un punto de encuentro en Pluch. Claro. Y hablando de sonido, pues Andrés ya lleva una amplia trayectoria como sonidista en televisión, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de lanzarse al mundo de la música, a cantar? No sabíamos que tenías esa voz tan espectacular, pero yo por lo menos sé que trabajabas en producciones, en RCN como sonidista, pero ahora te veo al frente de la escena y ese cambio, ese salto, ¿de dónde surge? Sí, pues la verdad es que uno pues ante todo yo primero hacía música y por cuestiones del destino, trabajar en sonido me llevó a ser sonidista de televisión. Ah, ok. Sí, y esta era una idea que yo tenía antes de entrar a la televisión, pero pues el trabajo en televisión, sobre todo digamos en novela, es un tiempo que no lo deja uno digamos hacer nada más, porque es muy complicado los horarios de grabación y todo esto es complicado generar otros proyectos y yo ya venía componiendo algunas cosas, habíamos tenido con Pedro una banda mucho tiempo en la que yo era el baterista y como yo era el que componía, yo decidí tomar las riendas pues de la banda y no decirle a nadie cante ni nada, sino yo tocar y cantar lo que yo hago y básicamente eso fue lo que nos hizo reunirnos como banda y empezar este proyecto. Bueno, pues ya llevan tres años, hoy nos vienen a presentar su primer trabajo discográfico, diez temas originales, vamos a empezar con el primero que es Por Ti, para que los escuchen ustedes y se enamoren también de esta propuesta musical, así que adelante. ¡Gracias! 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 Y si alguna vez he actuado sin pensar, solo es al estar junto a Ti. Y si alguna vez me he dejado llevar, solo es cuando lo hago por Ti. ¡Gracias! 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 Puedo enseñarte mi corazón abierto Y si alguna vez he actuado sin pensar Solo es al estar junto a ti Y si alguna vez me he dejado llevar Solo es cuando lo hago por ti Te persigo, te persigo, te persigo Gracias. Bueno, ahí está una de las canciones de esta banda bogotana Plug, que ya nos presenta todo su álbum, de nuevo, Elixir, Dolor, Morir, Máquina de Amor. Juan, hablemos un poco de la esencia, del contenido de las canciones, de qué habla la música de Plug. Bueno, cuando tú escuchas a la gente después de ir a uno de nuestros conciertos siempre nos dicen de dónde surgen las canciones y hay una cosa que es esencial y son las emociones, pero más tendientes hacia sentimientos como lo leíste tú en muchos de los títulos, dolor, morir, pero bueno... Exacto, falso amor, el final, parece un poco trágicos, dramáticos. Pero por ejemplo esta que acabas de escuchar es un poco más positiva y por decirlo así de una manera romántica. Bueno, pues ahí está para escoger porque tienen estos 10 temas que ya están en las plataformas digitales, ¿cierto? Ya está lanzado en algún caso. Así es, sí, estamos en Spotify, en iTunes, en Deezer, en Google Play Music. Tenemos en este momento rotando un video en YouTube. Sí. Es un lyric video de una canción que se llama Dolor. Y básicamente la idea de esto también es, pues ustedes todos sabemos que ahorita todo se mueve por las redes. Claro. Entonces, pues ya lo que hacíamos antes de salir a vender discos, pues ya no es como muy rentable, digámoslo de alguna manera. Y queremos moverlo por redes y para que llegue a más gente en el mundo más rápido y más fácil. Exactamente. Ahora ustedes que se lanzaron a este mundo del arte, de la música, tienen esa posibilidad y esa herramienta valiosísima que son las redes sociales y las plataformas digitales. Así que, pues, se podrán escuchar no solo en Colombia y más en el interior del país, donde les encanta mucho el rock y esta música, que yo sé que va a tener aceptación. De hecho, ustedes ya tienen algunas presentaciones confirmadas, ¿no? ¿Cómo va a ser su agenda para estos días, para que se agenden y aquellos que les gustó la propuesta de Pluck, vayan a verla aquí en Bogotá? Bueno, tenemos el 4 de febrero en Smoking Molly, un concierto, para que vayan a vernos, para que vean un poco de esto en vivo. El 18 de febrero tenemos en Rockabilly, que también es un lugar aquí en Bogotá, que se está posicionando y que, pues, nos invita a ser parte como de su set de bandas en vivo. Estamos esperando confirmación de dos fechas, en marzo y en abril. Y vamos moviéndolo, en realidad, en realidad, la movida aquí en Bogotá está interesante. Hay muchos lugares con unos sets muy buenos, ya no es como antes, que las bandas tenían que desplazar un montón de cosas para ir a tocar, sino ya hay lugares que son un poco más conscientes. Entonces, tú como banda llegas y tienes los elementos y tienes las condiciones honoras. El escenario, todo. Yo te iba a decir que ya eso se ha convertido en un plan bastante rico, ¿no?, para disfrutar de la música en vivo, de las bandas, que son alternativas de que ahora, digamos, que no tienen un apoyo, sino que son independientes. Entonces, pues, se le abren las puertas en estos bares, en estos lugares donde la gente puede ir, mientras ustedes, pues, van promocionando su música a nivel nacional e internacional, que eso es lo que, pues, me imagino que quieren. Así que, compártanos las redes sociales, porque ahí también ustedes van a estar moviendo también las fechas para que las personas, pues, se agenden, ¿no? ¿Cuáles son, Andrés? Sí, las redes son Stageplug, lo encuentran en Facebook y también en YouTube, por ahora tenemos esas. Para que nos sigan, ahí está la página de Stageplug y ahí pueden conseguir el resto de las redes, están ahí en ese sitio, en ese lugar. Bueno, pues, ahí estaremos pendientes de esta banda bogotana. Mientras tanto, pues, muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado en este espacio de la revista. Vamos a dejar a nuestros televidentes con ese videolíric que nos mencionaste de otra de las canciones que se llama Dolor. Y antes, agradecerles a ustedes también su fiel sintonía aquí en el Canal 1. Recuerden que este es el espacio positivo de la televisión colombiana, donde usted no solo se entretiene, sino también que se informa y aprende un poco para vivir mejor. Así que, besos, bendiciones para todos. Los dejamos con la banda Plug y su canción Dolor. Chao, chao. Dolor, fuego en mi corazón y el mar De mis ojos se ve brotar jamás Debí encadenarme así menos A la diosa del dolor Un instante solo para recordar que este amor es inmune al desprecio que le das Hace tiempo Hace tiempo yo creí que era feliz Sin dudar En mi sangre te entregaba hasta el final Y mi voz se extinguió Y mi voz se extinguió Pues tu piel me venció Y fue amor Y fue amor Y fue amor Para mí Pero no No para ti No para ti No para ti No para ti ¡Gracias!